En el primer día del año, el municipio de Comas ha logrado desalojar a decenas de comerciantes informales que se habían alojado en el mercado Chacra Cerro. Lo que ha dicho la municipalidad es que en ese lugar se van a construir áreas verdes, pistas y veredas. En la madrugada del primer día del año, la municipalidad de Comas realizó un operativo y desalojó a los ambulantes del mercado informal Chacra Cerro, que tiene más de 48 años en el distrito. Venimos trabajando desde el 31 de diciembre a medianoche hasta ahora primero de enero. Estamos viniendo aquí a este sector ya que por más de 48 años, prácticamente una vida, este lugar ha estado secuestrado por el comercio informal y hoy por hoy estamos poniendo el principio de orden, el principio de autoridad. Fiscalizadores y serenos intervinieron la zona y retiraron todo lo que ocupaba, la vía pública. Como municipalidad ya le habíamos comunicado a las personas que venían realizando la actividad informal de que se retiren voluntariamente. Lamentablemente ante el caso omiso de esta situación nos ha obligado a tomar este tipo de medidas. Tras el desalojo, empezaron con una obra para la construcción de nuevas pistas, veredas y áreas verdes. ¿A qué es lo que se va a hacer exactamente aquí? Bueno, lo primero es que se está programado hacer nuevamente las pistas y veredas como corresponden adecuadamente con los sardineles, con los espacios públicos, con las áreas verdes que necesita todo el distrito. O sea, digamos, va a ser una zona para que transiten vehículos. Correcto. Los comerciantes ambulantes reclamaron por esta situación y solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades de Comas. Son más de 400 familias, son más, son cuatro, son más de 400, son cuatro o cinco cuadras que trabajan acá, que viven de esto. Que nos reubiquen o que si no, que no es un tiempo para poder trabajar porque somos familias que nos estamos quedando en la calle. Una reubicación, un empadronamiento y un apoyo por parte de la municipalidad y de los bancos, que nos den facilidades para poder pagar de repente la compra de un mercadito, un local, algo. Pero eso es planificarlo. No planificar significa agredir. Finalmente, la municipalidad de Comas informó que continuarán interviniendo otros puntos críticos de comercio informal en el distrito. Vamos a continuar con más. Y durante las primeras horas del año en Liva Metropolitana se registraron varios incendios que afectaron.